Preparados estamos todos para escuchar cantar a otro finalista Con la opción número 7, sigan votando por su favorito Canta en Yo Soy José José Yo Soy José José En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre contento Sintiendo tú de volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vení a volar a otro cielo Y deja abierta tu paula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Bebé A todos mis hermanos Si quieren cantar conmigo, canten Incluido el jurado Déjame encender la luz No quiero nada Si eso hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofrecen Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Te ganaría Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vení a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Deben ver La opción número 7 Es para José José No tengo nada que decir Realmente Luisito Caucho De pie, de pie Emocionado Su hincha dice Yo creo que he sigo Escuchando música de José José De verdad que sí A ver Escuchamos la opinión De nuestro jurado Empezamos con la lindísima Marica Me ha robado varios suspiros Caballero usted esta noche Es un verdadero maestro Brilla usted en el escenario Tiene tremendo talento Nunca deje de cantar Por favor Al igual de talentosos Que todos los participantes Que se encuentran aquí Al lado izquierdo Un fuerte aplauso Para ellos también Que nos han acompañado En esta gran, gran temporada Es nuestra última participación De esta temporada Así que nada más Suerte y éxito siempre Muy bien Maricarmen Muchísimas gracias Fernando Armas Lo escuchamos Yo quiero Yo quiero Desearle suerte A los tres finalistas Tan igual Pero quiero decir Señor Carlos Burga Ama a José José Está muy bien Está muy bien Muchísimas gracias Fernando Ricardo Morán Lo escuchamos Siempre he creído Que la misión De un artista Sea cual sea El rubro O el área En la cual se desempeña Es pararse en un escenario Y transmitir una verdad Esa verdad Debe llegarle al público Y conmoverlo Ha habido mucha discusión En el último año y medio A raíz de Yo Soy Acerca de si los artistas Que imitan a otros artistas Están legítimamente Realizando una Noble tarea Del arte Yo creo que es así Creo que la imitación Es un arte Pero en el caso de usted Como en otros contados casos A lo largo de este año y medio Siento que a través De su excelente imitación También lo veo a usted Transmitiendo una verdad En el escenario Y eso es lo que nos conmueve A todos Gracias Muchísimas gracias Señor jurado